Muchas gracias, señor Presidente Quijano. Voy a intentar, como abogado de la República y diputado en representación del pueblo entero, a explicar en las palabras más simples lo que yo interpreto ahorita, o como vicio del consentimiento del Pleno en representación del pueblo entero, o como una posible falsedad ideológica. Si ya la Junta Directiva dio aviso a la Fiscalía General de la República, es el Fiscal General de la República en representación de los intereses del Estado el que tendrá la oportunidad de llevar a vía judicial, ya sea la declaratoria de nulidad por vicio del consentimiento del Pleno Legislativo, ya sea por error o por dolo, o ya sea incoar una denuncia formal por el delito de falsedad ideológica. Y no lo estoy atribuyendo a nadie en particular, porque desconozco la mecánica a través de la cual lo que en el Ayuda a Memorias tuvo que quedar en constancia como la propuesta de una diputada de mi fracción y lo que efectivamente se remitió a Casa Presidencial para ser analizado por el Presidente de la República. Así que ya sea que esté frente a un vicio del consentimiento del Pleno en representación del pueblo entero por error o por culpa, o esté ante el cometimiento del delito de falsedad ideológica, creo que haciendo eco a las palabras de mi colega Margarita Escobar debo abstenerme de participar en este intento de derogar algo con lo que a todas luces nace viciado, que yo no puedo decretar la nulidad de ello y tampoco creo que está vigente. Creo que lo correcto es dar noticia al representante de los intereses del Estado para que mediante la investigación correspondiente determine si esto que ha nacido con vicio se declara nulo o quede en firme y requiera una derogatoria. Mi instinto inicial de abogado, y son principios elementales del derecho, me dicen que aquí hay una cuestión que debe ser declarada nula, pero no por disposición parlamentaria, sino que por disposición vía judicial. Las cosas son anulables y declaradas nulas en vía judicial. Es el Fiscal General de la República el que debe tener ahorita la voz cantante para resolver este problema y no quiero entrar en polémica ni a desmerecer una decisión administrativa de junta directiva, sino que estoy dándoles simple y sencillamente mi opinión como abogado de la República, con el afán de colaborar, por supuesto, con el Pleno en resolver este incidente que coincido es de alta gravedad para el funcionamiento de uno de los órganos de gobierno. Agradezco su atención, Presidente, y queda manifiesta mi decisión política de no acompañar con mi votación la propuesta de directiva. Y espero que ninguno de mis directivos se sienta descalificado por lo que les han asesorado, porque no estoy de acuerdo con esa asesoría. Muchísimas gracias, colegas.